Dios multiplica esto en gran medida porque es Dios quien otorga el incremento. Dios multiplica esto en gran medida porque es Dios quien otorga el incremento. Este es uno de los obstáculos más significativos a la hora de querer manifestar tus deseos. Ahora bien, ¿qué técnica es la que podría eventualmente subsanar la incapacidad de visualizar? La más efectiva que he encontrado y comprobado hasta la fecha es la creación de una pizarra de manifestación. Es muy útil porque va directo al punto y sin filtros hacia tu mente subconsciente. Pero adivina qué. Nadie tiene tiempo de sentarse, buscar imágenes, buscar símbolos, buscar frases y hacer toda la parafernalia que esta técnica involucra. ¿Qué hacer entonces? Pues aquí vengo yo, no solo a facilitarte el proceso, sino también a llevar tus deseos al siguiente nivel. Te presento con mucho cariño, Edicto Manifestare, la guía práctica por excelencia para la manifestación de tus deseos. Este libro viene a ahorrarte tiempo, a apoyarte en tus manifestaciones y, por sobre todo, a que comiences a tomar acción con las técnicas más efectivas que a mí y a muchos que me han acompañado por casi más de 10 años en este canal y que les han funcionado efectivamente. ¿Qué vas a encontrar en Edicto Manifestare? Gran parte del libro, de hecho, más de 70 páginas, son imágenes de alta calidad para tu pizarra de manifestación que han sido escogidas cuidadosamente para entrar en tu mente subconsciente. Están divididas en lugares, imágenes de parejas para que encuentres a tu llama gemela, para tu negocio y, obviamente, no podía faltar imágenes de dinero. Pero no solo imágenes, también he agregado frases de poder que yo mismo he usado y que he compartido en varios videos desde hace casi 10 años. Dichas frases están configuradas de forma sencilla para que también entren de lleno en tu mente subconsciente y te ayuden a aceptar la normalidad de ese deseo que tanto quieres ver manifestado. Solo debes preparar tus tijeras, el pegamento y listo. Ahora bien, no son solo imágenes y frases. La idea de esta obra es que se convierta en tu libro de manifestaciones por excelencia. Por eso, he agregado simbología y ejercicios de mucho poder. Encontrarás, por ejemplo, los sellos angelicales. Estos sellos son talismanes de poder que puedes utilizar en diferentes escenarios de tu vida. Solo le sacas copia o los recortas y los colocas en tu billetera o tu cartera. En Edicto Manifestare vas a encontrar geometría sagrada y su significado. Así también como una compilación única de los símbolos que he utilizado y que he compartido contigo en innumerables ocasiones en muchísimos videos para que puedas manifestar tu realidad ideal. Aún así, recuerda que el verdadero poder de los símbolos nace desde ti. El símbolo es solo un canalizador, un potenciador de esa energía, como una lupa bajo el sol o un rayo láser. Encontrarás también el jarrón de la manifestación, un amuleto especial creado por este servidor que encapsula tu deseo en medio de símbolos muy poderosos. Y por último, un bono muy especial, un ritual de alto poder mágico que compartí hace poco en un video público y que aquí está en este libro y que te lo describo con más detalle. Este libro tiene como misión ayudarte en tu camino de manifestación. Es una compilación de casi 10 años de estudios en este bello mundo de la ley de la atracción. No es un libro para tener en un estante ahí generando polvo. Recórtalo, escribe sobre él, sácale y copia algunas páginas si quieres para tener más herramientas. En fin, toma acción. Este es un libro para que lleves a cabo ese tercer paso de cualquier manifestación. Recuerda, pensar, sentir, actuar. Esto es actuar. Aunque he de admitir que me he quedado corto porque me hubiese gustado agregar más técnicas y símbolos. Y he de admitir también que estos que te presento aquí son los que a mi parecer y al parecer de miles de personas con las que ya los he compartido en todos estos años han sido los detonantes de miles de manifestaciones alrededor del mundo. Ya que siempre recibo en mi correo muchísimos agradecimientos de gente de muchísimos países a través de mis más de 800 videos en esta plataforma. Y desde hace casi 10 años he compartido todas las técnicas que aquí te presento de forma gratuita con todo el amor del mundo. Esta obra es un recopilado de todos estos años. Y la hice con el afán de que tú también llegas a experimentar la vida que tanto mereces llena de paz, armonía y deseos cumplidos. Y todo eso junto, listo y opaquetado para ser utilizado en un solo libro. Este libro es para eso, para que pienses, sientas y tomes acción creando esa pizarra, escribiendo ese deseo, aplicando este conocimiento ancestral que con tanto cariño te he mostrado en varios videos. Solo que aquí ya está todo en conjunto y listo para hacer su magia. Así que ponte manos a la obra. Te dejo el enlace a Edicto Manifestare aquí abajo. Espero y deseo de corazón que apliques todo lo que esta guía presenta y que sirva como el paso definitivo hacia la construcción y realización de tu vida ideal. Los quiero. Muchas gracias por estar acá. Hasta la próxima.